Se realizó este simulacro de terremoto de CIMEX con los equipos de seguridad, de defensa civil y por supuesto también de bomberos, policía de San Juan, fuerzas armadas y salud pública. Y este reconocimiento tiene que ver con los equipos de salud porque si bien nosotros venimos trabajando desde hace muchos años en el COE de salud, creo que este fortalecimiento y este ejercicio que viene realizando el equipo de salud debe ser reconocido. Ustedes saben que la pandemia nos puso absolutamente a prueba y si uno, más allá de tener y entender que hay un terremoto, también tenemos que mirar desde la contingencia, desde otro tipo de enfermedades que pueden aparecer. Entonces un poco poner en valor el trabajo del equipo de salud que lo hizo en pandemia, que lo sigue haciendo y que por supuesto sigue fortaleciendo este acompañamiento en el COE provincial.